¿Cómo te va? Buen día. Sí, primero, bueno, avisarle a todos los clientes que reabrimos el día de ayer. Y bueno, estamos como siempre, la misma atención, muy excelente calidad y bueno, los mejores precios de la zona. Tenemos el asado, asado vacío, 310 pesos, 280 pesos tapas de asado, 110 el kilo de pollo, 3 kilos de chorizo, 400 pesos, 400 pesos el kilo de lomo, 2 kilos de picada común, 3,50, picada especial, 2,80, 3 kilos de espinazos, 3,30, 2 kilos de difes, 500 pesos, pero bueno, la mejor calidad y el mejor precio como siempre. Estamos haciendo delivery sin cargo, no hay una compra mínima, o sea que a cualquier lugar de San Clemente se entregamos sin ningún costo alguno. El teléfono es 11-6991-3251. Avenida Tercera, esquina 12, avenida Tercera, esquina 12. Horario de 8 y media de la mañana, 13.30 y de 16.30, perdón, a las 21 horas. Los mejores precios los pueden ubicar acá y este fin de semana, el día sábado, tenemos el 5% de descuento de compra en efectivo.